Perfecto, entonces todo está listo para partir. Estamos al aire. ¡Al aire! ¡Oh! ¡Hola amigos! Soy Julio Triviño. Y esta es una nueva edición de 31 Minutos. Es lo que hicieron que traen a sus hogares las mejores informaciones. Y las peores también. ¡Cierto! ¡B-b-b-b-modera desgracia ajena! ¡Nada se nos escapa! La ruta de la caca, el hombre invisible mudo. Un asunto masivo, un interés de escudo. Pablo marca récord dentro de una lavadora. En media hora se va a acabar el mundo. El segundo de Nisdanis pita al rey del rock. Tras un asalto patana queda en estado de choque. Una zapandilla tiene asustado al barrio. Al ratón de los dientes los descubre Mario. Carlitos lechuga perdió su lomito. Porque están gorditos, los guantes se preocuparon. Los hermanos guala guala quieren hacer llover. Leche de lima, hoy no se pueden ver. Vivimos de la desgracia ajena. Es cierto, no es la pena, tenemos corazón. Pero si algo es noticia, hay dolor. Pero si algo es noticia, es lo mejor. El rey del disfraz le llama Lulo Cerro. Si suplantara a todos, en su idea, malvaba. El ministro Carvajal, con ministro Carvajal. Lleva tiemblo, suerte, nunca pasa nada. Vivimos de la desgracia ajena. Es cierto, no es la pena, tenemos corazón. Pero si algo es noticia, no hay dolor. Pero si algo es noticia, es lo mejor. ¿Cuál es la primera noticia, Juarín? Este... Ya no nos quedan noticias, Julio. Las ocupamos todas en la canción. ¿En la canción? Oh, entonces ya no hay nada que informar. No. Oh, queridos espectadores, lo siento. Pero este noticiero que acaba de comenzar, acaba de terminar. ¡Adiós! ¡A la playita! ¡A la playita!